Estamos de regreso acá en tu matinal, obviamente por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Ahora tenemos un nuevo invitado en este último bloque de programa, estamos acá con Dania Ciares, él es padre de Tania Ciares Pereira, recordando que ella es la joven que desapareció el día 18 de octubre de 2018 a los 14 años, fue la última vez que se vio vista con vida y desde el cual ya han pasado 6 años prácticamente, cuando ya hace un par de meses, junio específicamente, se le hace el llamado a la familia y se le anuncia de que fueron encontradas posamentas que serían de Tania. Así que voy a presentar a su padre, él está acá, va a conversar con nosotros el día de hoy al respecto, así que un saludo, gracias por estar con nosotros, gracias Dani por estar acá, empatizando obviamente con lo que tú has podido estar sintiendo y pasando y viviendo todo este largo tiempo. Es difícil obviamente ponerse en el lugar suyo, uno puede imaginar más o menos el dimensionar un poco lo que debe ser vivir con todo esto y esperar todo este tiempo, 6 años, para que recién den alguna información sobre el paradero de su hija. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días y gracias por invitarme acá a Tacama Noticias. Bueno, me presento, soy el padre de Tania, Dani, y claro, quería hacer esto, conversar con usted, usted me citaron para hacer una entrevista, claro, para... Yo contaron más lo que ha avanzado en el caso de mi hija, de Tania, desde el momento de que se dio a conocer la luz pública, acá en Coyapoco, la señorita Paula Barrueto, que es la fiscal. No hemos tenido avance, información como familia, como papá, no nos han dado ninguna información más relevante, lo han tenido a la espera, la incertidumbre que tenemos como familia y por eso estamos haciendo lo que corresponde, que es hacer petición al fiscal y viajar a Santiago, hablar con autoridades, buscar más información, porque acá en Fiscalía Coyapoco no se lo están dando la facilidad, lo están cerrando las puertas. Hace poco pidimos una audiencia con el fiscal, el fiscal no se presentó, ni la señorita Paula Barrueto, que también está sabiendo algo del tema, que está como a segundo del fiscal, que es el fiscal Alercy Rogat, que es el fiscal regional. Está el caso de Tania, y en el momento no nos lo ha aportado ninguna información más de lo que se dio a conocer ese día 28 de junio del 2024. Nosotros como familia queremos y exigimos la verdad, que nos diga qué pasó, que nos diga, porque nosotros como padre y abogado, que es Juan Moya, que me está representando en el caso de mi hija, nosotros pidimos audiencia con la directora del Servicio Médico Legal, pidimos audiencia con el fiscal nacional, pidimos audiencia con la ministra de la mujer, con Antonella Orellana, todos la atendieron en Santiago, se le abrieron las puertas, pero acá a Fiscalía, donde lo están atrancando las informaciones y ellos son los que están llevando el caso, ellos son los que están haciendo el proceder de la investigación de Tania, después de seis años, de una carpeta de 1.600 hojas, se resume a cero, se resume a un informe parcial, que tiene cuatro hojas, y eso es todo lo que lo han dado y los informes que lo han dado al Servicio Médico Legal. Sí, podemos hacer como un poco una recapitulación, porque ya sabemos, cierto, que con respecto a la carpeta informativa no tuvo muchos avances, estuvo ahí estancada, de hecho interpusieron una querella al respecto también por lo mismo, si puedes comentarnos y contarnos en forma más cronológica, cómo han ido sucediendo los acontecimientos desde que Tania, cierto, se pierde su rastro el 2018. Claro, el 2018 y el 19 de octubre Tania desapareció de su casa, se fue a hacer la denuncia de presunta desgracia a las investigaciones, a PDI, y ahí pesca PDI la información, lo que más tiene, y empieza a buscar información, declaraciones, donde se encontraba y todo, y nosotros como familia igual le estábamos aportando información y cosas, actividades, donde la supuestamente Tania han dado. De ese momento nosotros confiamos plenamente en PDI, confiamos plenamente en Fiscalía, porque ellos nos pidieron que nosotros tuvieramos cautela y tuviéramos discreción en eso, porque nosotros interrumpíamos la investigación de qué estaban realizando ellos acá en la comuna de Atacama. Nosotros, como familia, también seguimos, insistimos, buscamos, preguntamos a los amigos, y claro, los amigos más cercanos decían que han visto a Tania, tal parte y todo. La investigación se resume del 2018 al 2024, que hay una carpeta que dice, hay personas que dicen X, que no dan nombre, me dicen, en la declaración que le tomó la PDI Fiscalía, dicen que vieron a Tania viva, que la vieron con tal persona, que estuvieron con ella, que se fugaron un cigarro con ella, que estuvieron en otra, y son personas que no se conocen, son personas que... Pero supuestamente estas personas eran amigas de Tania, que supuestamente estaban con Tania, que la vieron, que ella se había ido al sur, inclusive me han mencionado. Eso es lo que pasa, después de tanto, de tanto, ver las declaraciones, hay una niña, una mujer, que se encuentra en el Sename, e hizo una videollamada con Tania, hizo una videollamada, sale la declaración ahí, está puesta la carpeta investigativa, y eso fue el 2019, y ellos como están protegidos por una entidad que es el Sename, que tienen su directora, tienen su abogado y todo, ella se acercó a la directora, y justamente la directora es como se llama, era la abogada del Sename, y ellos juntos fueron a dar la declaración a Fiscalía y a la PDI, que vieron a Tania, que hicieron una videollamada, que la Tania estaba en el sur, que estaba en Concepción, y a eso, el 2021 me llama, me cita Cristian González, con Félix Vega, que estaban a cargo, el comisario a cargo y el fiscal a cargo, me citan a la Fiscalía a darme la información, que mi hija estaba viva, que mi hija estaba gordita, que mi hija tenía seis meses de embarazo, que le habían mostrado la guatita, que tenía la carita más rellenita, el pelo corto y una pisa rosada, que la Tania estaba bien, y eso me informaba a mí, y me dijeron que me aguardara, que tuviera paciencia, porque en una semana, dos semanas, que le están a un paso atrás de Tania, que ya le iban a encontrar, a un paso de encontrar a Tania, que en una semana me iban a devolver a mi hija viva. O sea, usted tenía la esperanza, obviamente, que ella iba a regresar. Claro, y me dijeron que tuviera reserva, que se los contara a la familia, y yo, obviamente, corría a contárselo a mi hijo, a la mamá de ellos, a la abuela, a todo, a mi hermana, a mi familia, y todos me dijeron que bueno, que todo alegre, todo contento, y empezábamos a esperar, a la semana llamábamos a Fiscalía, y como siempre hay Fiscalía, me ha hecho el quite, no sé, como que voy, y siempre me atiende la misma persona, me atiende un asistente, del asistente, del fiscal, que me anota lo que yo le pregunto, y respuesta tengo poca. La única vez que, desde el junio que me dieron esa información, la única vez que estuve con Alexis Rojas, fue esa vez cuando dieron la información. Desde ahí no me ha llamado, de ahí no me ha dado ninguna información más. Claro, pues las niñas, las personas, todas coinciden, y no se conocen entre ellas, y coinciden en rasgos físicos de Tania. Por eso yo tengo la, 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 esto, este bichito que me pica que, digo que tengo que hacerme los exámenes particulares, que estar con un ADN particular, un examen forense particular, pero es ahí donde choca, no sé, que, 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 que lo que hay de más, que, que PDI no quiere trabajar, o fiscalía, diciendo fiscalía, porque los jefes de ellos, diciendo que no quieren, o sea, no queremos trabajar conjuntamente, si no, no, no le va a hacer ningún daño a la investigación. Incluso yo también puedo colaborar con, con los peritajes particulares, también puedo tener más información. Todos, todos podemos hacer algo así. Inclusive, inclusive, lo, hablando así, claramente, imagínese, del 2018, que encontraron a la Tania, hasta la fecha, 2024, son seis años, que recién vienen a decirme que Tania, no encontraron una osamenta. Claro, o sea, ya, luego que le informaron que, supuestamente, Tania estaba en el sur, que estaba bien, estaba con vida. O sea, desde ese entonces, que fue eso, el 2018, luego 2019, y durante todos estos años, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó al respecto? Todos esos años, y yendo a fiscalía, preguntando por ella, siempre diciendo que yo entorpecí a las investigaciones, en ese proceso hubo cambios, que yo no fui informado, hubo cambio de fiscal, hubo cambio de comisario a cargo de homicidio de Tania, y nunca fui informado, supongamos decir, ¿sabes qué? El fiscal me llama para decirme de Tania, ¿sabes qué? Voy a dejar a un fiscal que esté más bien preparado para este tipo de situaciones que yo, y voy a hacer un cambio por la ley Ciroga, nunca fui informado sobre eso, nunca fui citado a fiscalía para darme información. solamente fui citado al Servicio Médico Legal el 2023, en diciembre. Se supone que estas osamentas, ¿cierto?, que dicen ser, obviamente, de Tania, fueron encontradas el 2018. Sí. O sea, que fueron encontradas el mismo año que Tania desapareció. Y esto fue con un plazo máximo como de un mes, posterior a que ella desapareció. Octubre, noviembre. Estas osamentas. Entonces, estas osamentas, ellos contaban con estas osamentas desde octubre, más o menos noviembre. Noviembre. de 2018 para recién ahora, en junio de 2024, hacerles saber a ustedes qué corresponde a Tania. Exactamente. Así como lo dice usted, así es el suceso. Por eso nosotros tenemos la... que fiscalía, tenemos esa cosita que la fiscalía hizo, que reconozcan que hizo mal, hizo el proceder mal. No hizo las cosas como deberían haber hecho. Y por eso es tanto esquivo conmigo. Porque saben que yo les voy a pedirle cosas, les voy a pedirle información, les voy a pedirle detalles de lo que pasó, les voy a pedirle más explicaciones. Y otro que fiscalía nunca se ha acercado a decir, Dani, ¿sabes qué? Sentido pésame. Dani, disculpa. Nosotros lo equivocamos. Dani, te podemos apoyar en algo psicológicamente o ayudar a tu familia. Nada de eso. Fiscalía se ha hecho lo... Acá en Coyapó, fiscalía. Yo he conversado con muchas personas y he conversado con las personas de lo mismo... que está pasando de las desapariciones. Y lo que está pasando acá en fiscalía, en Coyapó, es lo que se está viendo, lo que está demostrando fiscalía en estos casos, es que no está cooperando con la ciudadanía. ¿Ya ha tenido comunicación, por ejemplo, con los padres también de Catalina, de Tiares? ¿También están pasando una situación similar con respecto a fiscalía? Claro. Nosotros nos juntamos y viajamos juntos a Santiago, con el fiscal nacional y con todas las... con diputados, con la línea de gobierno, la Antonia Abrellana. Y, claro, le prestaron apoyo. Santiago le dan más apoyo que acá, en Coyapó. Claro, conjuntamente estamos de acuerdo que hay que tener un cambio fiscal que esté a lo que está pasando. A la altura. A la altura de las investigaciones que está haciendo. Y como este año, yo me estaba informando este año, hay cambios de fiscal regional. Lo que pasa es que yo creo que el cambio de fiscal regional tiene que ser de acuerdo a la persona, a la necesidad que tiene la comunidad, no a que ellos, entre ellos, se estén dando el voto y salgan las mismas personas. Porque yo digo... Ahora, imagínense que está Alexis Rogat. Alexis Rogat es fiscal regional y lo está haciendo esto, que no nos da información, no nos está interrumpiendo. A lo mejor él va a tener su respuesta. Pero su respuesta no es muy humanitaria para nosotros como familia. Imagínense que ahora salga Cristian González, que también dejó votado el caso de Tania. Imagínense lo mismo que está pasando con las demás familias, que fueron los mismos fiscales y ahora van a salir los mismos fiscales. Se están dando vueltas ahí mismo. No queremos, por ser como familia, como ciudadanos copiapinos, no queremos estos fiscales que no se hagan cargo de las cosas que ellos reciban y vean y firmen. No, queremos que sea una persona que se haga cargo, que esté en terreno, que haga las cosas bien. Porque ese día del hallazgo de Tania estaba otro fiscal, pues había un fiscal a turno que era, no me acuerdo el nombre, era en Villagra. Ya, tal que había otro fiscal y este fiscal, o sea, tiene que darle la información al fiscal que tiene el caso, pero a mí en ese momento nada, en 2018, 2019, ni un decirte que encontramos tu hija, encontramos, están haciendo pruebas, tampoco, te vamos a hacerte pruebas, y te vamos a llevarte al servicio medio legal, a sacarte sangre, nada. Nada. Con respecto a la visita del subsecretario del delito, tuvo una conversación con él, ¿es posible saber antecedentes o algo al respecto? No, sí, lo que pasa es que igual cuando vino la señorita Carolina a tu hogar, también me prometieron que me iban a ayudar a quien quiera hacerle un seguimiento a estos casos, porque ellos igual están informados allá y están resonando en Santiago las separaciones de las niñas, de separaciones, lo que está pasando. Y el subsecretario Eduardo Vergara también me dijo que también le iba a hacerle un seguimiento, que hoy el, ¿cómo se llama?, el delegado presidencial de acá de Coyabó, tenía una reunión con el fiscal regional, Alex Cerro Gato, y él iba a hacerle las consultas pertinentes, lo que yo siempre le he pedido también al delegado que estaba antes Luis y ahora que está ahora aquí en Naranjo, le he pedido siempre que un apoyo, que le brinden la posibilidad de que ellos como autoridad tienen mala disposición y mala autoridad para pedirle a la fiscalía, o sea, no pedirle, no exigirle, pedirle de favor alguna información y qué está pasando, por qué llevan así este caso, algo así, pero yo sé que es más difícil como me lo han dicho siempre, que como gobierno no se pueden meterse porque autónomo en la fiscalía y todo eso, pero también ahí está la posibilidad de que ellos como autoridades exijan algo, o sea, decir, denle información para que se quede más tranquilo porque yo en este momento como familia, como padre de Dilan, Fernanda, mis hijos estamos con psiquiatra y psicólogos, estamos todos con psiquiatra y psicólogos, lo derivaron del psicólogo al psiquiatra y estamos pasando por un proceso que fiscalía lo ha hecho pasar muy mal del primer momento de cuando lo avisaron, a mí me avisaron solo que ya no encontraba y yo le dije claro, lamentable todo, el fiscal me dijo con las palabras que él iba a entregar a los restos de mi hija lo máximo que se podía, dos días que me iba a entregar para que yo hiciera un funeral correspondiente y dar la paz a la familia donde podríamos ir a visitarla y verla. De alguna forma, claro, tener la certeza que eso es lo que más quieren todos, de poder ya saber qué pasó, de poder encontrarla, de poder estar un poco más tranquilo en ese sentido. Pero no pasa así, no pasa así, ¿por qué? Porque les dicen que corresponden las osametas, ¿cierto? de forma particular para así estar seguros de que corresponden efectivamente a su hija. Claro. ¿Cómo ha sido la respuesta frente a eso? Ya, lo siguiente, que ese día, como les estaba comentando, los dijo que en dos días llegaba el Temora para traer la osameta que estaban en el Servicio Médico Legal en Santiago. Yo pregunté a la dirección dónde estaban y me dijeron Servicio Médico Legal en Santiago, ya, en dos días. Yo le dije que bueno, pero ¿sabes lo que quería yo? Se lo dije así frente a la cara de él, le dije que yo quería hacerme los peritajes en particular. ¿Por qué él no me va a venir a decirme de seis años de investigación que unas personas dicen que vieron a Latania en el 2019 y que me venga a decir que Latania estaba muerta un mes después de la desaparición? Yo, a eso yo tengo la duda. Por eso, yo no puedo llegar y pescar los restos de mi hija y enterarla y quedar con todas las dudas para siempre para toda la vida. Casi son o no son. Claramente, Servicio Medio Legal, yo no jugo el trabajo que tienen ellos, nada. Ellos estuvieron con Carolina y estuvimos con la directora, con Marisol Prado y con la señorita Pisi, que es la jefa de gabinete de la directora del Servicio Medio Legal y nos dio información de cuando el fiscal regional, el fiscal Alexis Rogat nos dice que los restos de Tania están en el Servicio Medio Legal Santiago. Nosotros preguntamos allá y nos dicen que los restos de Tania habían sido retirados. Que encontraron muy extraño en la forma que retiraron los restos de Tania del Servicio Medio Legal que ella les pidió que se llevaran algunas cosas nomás de los restos para ellos tener ahí contramuestras. Ellos le pidieron todo, le pidieron todo, todo, todos los restos, todas las cosas y se las llevó la PDI. Por orden de fiscalía de Atacama. Ustedes viajaron a Santiago a ver los restos y no están los restos. Y se contaron que no estaba, ya lo habían retirado. Ya lo habían retirado. Eso tampoco se les informó a ustedes. Inclusivamente, los dijo Servicio Medio Legal que ellos ya hayan dado ese informe final y el informe final corresponde a que ellos ya no tienen nada más que hacer solamente que entregar los restos, el cuerpo, entregárselo a la familia. Pero no está haciendo así. Se los llevó otra vez a PDI para hacerle otros peritajes. Y claramente que siendo peritajes... Y se le habían dado la información que ya en un plazo máximo de dos días ya iban a poder contar ciertos los restos de los restos para poder realizarle los funerales como corresponde. Claro, cinco meses de que lo informaron llevamos. Pero de que se dieron cuenta de que hizo match fue en 2023. Eso hay que dejarlo relevante porque ya llevan más de un año haciendo de nuevo muestras y todo. sin que ahora... Porque uno piensa que no... Dieron la información el 28 de junio de este año y tienen poco tiempo para investigar. No, esto está desde el 2023. ¿Qué se dieron cuenta que es Tania? Pero ¿por qué es este tiempo tan prolongado que se supone que encontraron estas osamentas en noviembre de 2018? Tener recién respuestas y decir que corresponden a Tania ahora el 2024 en junio recién. ¿Qué respuesta le dan frente a eso? ¿Es normal este plazo así como de poder dilucidar? Claramente no es normal. No es normal. Es muy anormal. Nosotros... Eso es lo que quiero yo la respuesta. Pero ¿dónde? ¿Dónde voy a buscar una respuesta si en fiscalía no me recibe? ¿El abogado no puede entrar en línea por online a la carpeta de la Tania o a todo eso lo que tiene para mandar escrito? Él tiene que escribir, imprimir y dejarlo en papel. Las cosas a fiscalía él no se puede meter por online. No tiene bloqueado. No tiene acceso. No tiene acceso. Nosotros en el 2022 en el 2022 hicimos una... Nosotros queríamos... Fuimos a Jujos de Garantía a dejar un escrito que nosotros queríamos estar presentes en la investigación y todo eso. Hasta el momento nosotros nunca lo han llamado a una audiencia para informar en qué va la investigación de Tania. Esto está muy oculto. No sé lo que está pasando porque fiscalía no me está dejando entrar a fiscalía. Ahora, la última vez que fui a fiscalía me atendió el asistente él como siempre me anotó. Yo le dije que anotara casi me podía reagendarme a otra audiencia con el fiscal. Y así lo vamos viendo pasando el tiempo y cero información. Bueno, dar información a mi abogado pero eso no es información relevante. No decir vengan para acá los sentamos y conversamos todo lo que tenemos porque yo lo que ellos me pidieron que yo tuviera reserva lo he reservado. Lo hemos hecho con mi abogado hemos sido precavidos hemos tenido prevención en eso y no... Todo en pro de poder saber realmente qué pasó. Pero ya son seis años ya da mucho de qué pensar y por eso yo digo que fiscalía no está haciendo las cosas bien. No está haciendo las cosas bien ya de un momento de que se subo del 2018 ya ellos tenían que haberme dicho. El último 2019 hay como tres meses de rango para que se vean todos los análisis que tengan que ser como los médicos forenses que tienen que sacar todos los científicos tienen que sacar todos los análisis son como tres meses imagínense que del 2018 de noviembre en noviembre enero febrero del 2019 ya tenía que ayudar a tener una respuesta que era mi hija ¿Y con respecto a eso tampoco? ¿Nunca le dijeron el por qué? Nada nosotros tenemos cero información bueno tenemos unos informes parciales que como se llaman que lo detalla más Servicio Médico Ilegal que como se llama y aclarar esto que no fue PDI que encontró los restos de Tania fueron unas personas ajenas a pedir no que PDI haya buscado 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 encontraron los restos no eso no lo encontraron unas personas que son unos temporeros de tal parte de me llamaría y ellos llamaron a la policía que había un cránico ellos hicieron como bueno encontraron estos restos y hicieron el llamado a fiscalía para que pudiese asistir al lugar durante todos estos años igual las las búsquedas fueron continuas o tuvieron también que hacer ahí un poco de presión al respecto para que pudiesen continuar y hacer un rastreo más lo que pasa es que nosotros lo informamos desde este año lo informó la fiscalía que habían que están los restos allá yo llegué al lugar y en el lugar no hay nada y parronales y barro y eso claro que lo que hizo así servicio médico legal que hizo una presión rastrillo más más grande y encontró más piezas de 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 la osamenta de la encontró un parte molar y un fémur y otras cosas más pero todo eso fueron retirados por la por fiscalía ahora yo aclarar que también que también como se llama el aporte que hemos tenido de los seis años de la comunidad de acá ha sido solamente autogestión autogestión con las personas con los grupos con las agrupaciones feministas con las agrupaciones UDEMA y hartas hartas personas que son naturales y solas porque nosotros no hemos tenido apoyos de nada del gobierno regional que fue este año y de municipalidad no se han acercado a decirlo necesitan algo necesitan no sé una camioneta para trasladarse para allá o necesitan esto ayuda o algún nada cero por eso yo le ratifico que las personas que se llenan la boca con las niñas o sea por mi hija yo hablo por mi hija desaparecían que se llenan la boca diciendo que ellos están de acuerdo que están siempre con la familia eso es mentira yo se lo desmiento al tiro no hemos nacido ni se lo dio a lo largo de todo este tiempo ha podido vivenciar de esa forma como ha sido todo el proceso me imagino la enorme frustración también que debes sentir de no poder saber realmente que pasa con tu hija y el derecho que tienes también de saber de saber con veracidad que efectivamente los restos corresponden a Tania con respecto a eso tampoco has tenido una buena llegada no te han dicho si efectivamente vas a poder hacer estas pruebas cierta de forma ya particular por tu cuenta no nada o sea todavía no llega ni un ellos dijeron que ellos en un momento van a entregar tienen que entregar las asamentas en ese momento nosotros yo no quiero que me la entreguen como va a ser un funeral yo quiero tener acceso a las asamentas para yo poder hacer las pericias porque en el caso que me la entreguen así de forma yo no sé cuántos serán legales días para hacer el funeral para enterrar los restos de mi hijo lo que sí yo tengo una frustración tengo un enojo con acá con Piapó con la parte del gobierno con la parte de la municipalidad que ya he visto ya tres entrevistas ya de las personas de estos del gobernador y del alcalde que dicen que han ayudado a las niñas y no es así no es así y la entrevista puta todo bonito y que yo no he querido arruinarle la entrevista yo he estado presente ahí por ética por formalidad que no he querido decirle que es mentira y recalcarle justo en tal entrevista y recalcarle que lo que están diciendo es mentira que yo no he tenido ayuda yo he tenido que andarle golpeando puertas he tenido que poco más llorarle he estado frente a él llorándole pidiéndole y así no han hecho si pues como como fiscalía yo creo que yo lo que le pido fiscalía que me dé el acceso a ver lo que han avanzado porque supuestamente iban a traer policía de de otra comuna especializada en búsqueda y y tampoco o sea una policía especializada tendría que lo primeramente comunicarse con uno para ver que que más que yo que puedo aportarle porque la carpeta investigativa de 1600 hojas hay muchas cosas que yo le aporté a esa carpeta que yo le dije a este al feliz vega sabe que mira esta persona esto esto tiene esto 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 llamó y dijo esto la vieron en tal parte yo le voy a entregar la información y lo otro se resume en lo más lo más informativo es que las cosas del servicio médico legal y las declaraciones de las niñas esa es la carpeta de 1600 hojas se remite a eso se remite a eso lo más importante lo otro son documentos más además que tampoco se le entrega una información con respecto a qué efectivamente le sucedió claro como una carpeta investigativa cómo puede estar una niña de 14 años cómo puede ir a investigar a un banco casi la niña está sacando tarjeta de crédito o tarjeta no puede cómo no sé cómo investigar a todas las líneas claro en tel one y todas dándole la información todos los años la misma que no no se encuentra no se encuentra y y por qué no ellos mejor nos hayan dicho saben que nosotros tenemos una presunta desgracia informársela a todas las personas informársela a todos los servicios y y una presunta desgracia de una fe en vez de andar buscando un chip andando buscando unas cosas ellos ellos tuvieron se equivocaron muchos se equivocaron mucho en la investigación no estuvieron acorde a lo que estaban haciendo es lo que pensamos nosotros como familia que cuando cuando dían a a a o sea a cualquier persona que les venga le digan que tu hija está viva tu hija está viva te la vamos a entregarte una semana más y después de unos años de allá dicen si encontramos tu hija tal vez obviamente como familia nosotros queremos la verdad será verdad no es mentira y primeramente cuando se le informa que su hija está bien de alguna forma usted encontraron una tranquilidad porque pensaron que ya ella iba a regresar de hecho usted comentó en alguna oportunidad que al cumplir 18 años ella iba a regresar y siempre lo pensaron así sus hermanos todos en su casa y me lo corroboró fiscalía con eso porque me dijo que estaba viva que la haya visto y en mi mente dije mi hija le dio miedo quedó embarazada porque también me dijeron que estaba embarazada le dio miedo y arrancó que le vamos a decir y todo y eso tampoco ustedes tienen la certeza que efectivamente eso haya sido así porque a esta altura ustedes ya dudan de todas las cosas de todos los procedimientos de toda la información que se le ha entregado y ahora ahora en adelante ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿qué van a hacer ustedes? ¿qué pretenden hacer como para poder ya tener una respuesta clara, definitiva y concreta con respecto a su hija? nosotros vamos a seguir en esto vamos a bajar los brazos con el abogado y con la familia nosotros queremos la respuesta definitiva que lo dejen entrar al informe que están haciendo que es la investigación que están haciendo queremos entrar a ver y hacer los peritajes correspondientes de forma particular y hacer el examen particular ADN todo queremos ver de qué forma porque el examen que dio el informe parcial que dio Servicio Medio Legal es muy ella hizo más contigo y listo algo así no sale forma de muerte fecha de muerte cosa que que una información de ¿cómo se llama? de data una data que se completa no sale por eso nosotros necesitamos tener mi tranquilidad eso nosotros vamos a seguir con el proceso que lo que ahora sigue que están fiscalía tiene hizo como una querella a las personas que declararon viendo a Tania que ahora el 30 tienen a una y el otro el 10 está la audiencia pero eso a mí no me no me deja en claro en nada y yo he viajado y visto y yo converso con las personas ahí que yo me di la molestia el tiempo buscando por aquí por allá buscar a las personas que son de la declaración ¿y tú el paradero? y yo encontré el paradero y yo hablé con ellos ellos me dijeron que ellos no están locos ellos van a seguir con la misma declaración porque ellos no tienen un papel psiquiátrico y tienen su familia normal tienen el día a día normal trabajan dueña de casa hijos perfecto esperamos obviamente que todo esto puede llegar a un buen fin para ustedes como familia que puedan tener tranquilidad y eso solamente se les va a dar la certeza de saber efectivamente que los restos ciertos encontrados corresponden efectivamente a su hija y no quedarse con estas dudas en su cabeza porque así de esta forma no van a poder estar nunca bien tranquilos y en paz con lo que se puede obviamente así que esperamos que puedan tener éxito en esto puedan seguir adelante con todo lo que tengan que hacer realizar para que puedan tener a lo mejor ya respuestas definitivas y la única forma a veces es haciendo presión si han tenido a lo mejor apoyo solamente de la gente de estas agrupaciones feministas que han apoyado que han estado junto a ustedes también apoyando las marchas y tratando de levantar un poco la voz también por todas las niñas que desaparecen de aquí mismo de la zona también y de todo el país en general así que agradezco Dani muchas gracias de verdad por haber estado acá y sabemos todos que es un momento muy muy difícil para ustedes que en vez de darles tranquilidad el haber obtenido cierto el encuentro de estas gozamentas al contrario les genera muchas más dudas también al respecto y mientras no se haga este peritaje ya particular cierto que les diga que efectivamente Estania ustedes no van a descansar y están en su justo derecho también de continuar hasta las últimas instancias hasta el fin así que muchas gracias por estar con nosotros agradecerle que también tengo un apoyo incondicional que el abogado que tengo Joel Moya que el del primer minuto está conmigo con Tania siempre nunca me ha pedido nada siempre ha estado ahí conmigo y la parte legal me ha favorecido harto y como persona como amigo también un gran apoyo me imagino durante todos estos años también es muy muy consciente de Joel Moya y un gran amigo muchas gracias Dani con Dani ya nos despedimos del programa cierto ya estamos a 30 segundos ya de finalizar ya van a ser las 12 de la tarde así que muchas gracias por su sintonía por haber sido participo desde acá de nuestro programa El Matinal Un Nuevo Día los dejamos a todos invitados para mañana jueves también desde las 9 de la mañana hasta el mediodía aquí con nosotros en Tu Matinal Un Nuevo Día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión así que que tengan una excelente tarde les deseo a todos una excelente tarde gracias chao chao que estén bien chau un abrazo chau 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 ¡Gracias!